...de condiciones personales ya referenciadas, como autora responsable del delito de tenencia simple de sus pacientes, previsto por el artículo 14, primera parte de la ley del 1737, que se decidiera en auto 351 Z2009, conforme al requerimiento fiscal de elevación a juicio durante pocas 247-250, y como autora responsable del delito de tenencia de sus pacientes, confirme de comercialización, previsto por el artículo 5, inciso C de la ley del 1737, que se decidiera en auto el número 375 a 2010, conforme al requerimiento fiscal de elevación a juicio durante la poca 475-479, e imponer que se encarga a la ley del tratamiento penitenciario la pena de 4 años y 6 meses de decisión, multa de pesos 1.300, que deberá ser depositada en el Banco de Nación de la Argentina, suportal La Rioja, en cuenta número 00992-2533-2328, BJN-500-335, Corte Suprema de la Justicia de la Nación, fondo al aire del 1737, sin perjuicio de la Comisión por la Contracción Bancaria, accesorías legales y costas. Quinto, absolver a Jorge Rafael Quintero de condiciones personales ya referenciadas del delito de tenencia de sus pacientes con fines de comercialización, previsto por el artículo 5, inciso C de la ley del 1737, que se le imputara en auto el número 375 a 2010, conforme al requerimiento fiscal de elevación a juicio de la Orancia Poca, 465-469. Sexto, en función de lo declarado por Jorge Rafael Quintero, al momento de expresar su última palabra a la audiencia de debate de la presente causa, dispone de que por secretaría se le traiga el coche certificada del acta de debate, como así también coche de la grabación de la parte patinense y se remita al señor fiscal que le da a los efectos de que se ha investido en los dos extremos invocados por Quintero. Séptimo, oportunamente por secretaría practíquese cómputo de pena correspondiente conforme a los dispuestos por el artículo 493 del Código Constitucional Penal de la Nación. Octavo, ordenar la distribución de materiales de sus pacientes secuestrados conforme a las restricciones del artículo 523 del Código de procedimiento y artículo 30 de la ley y el decomiso de los bienes y o valores vinculados a los hechos juzgados y condenados. Noveno, diferir la regulación del horario para su oportunidad. Décimo, diferir la lectura de los fundamentos de los presentes en los movimientos para dentro de los cinco días hábiles de conformidad o dispuesto por el artículo 400 de segundo paro del Código Constitucional Penal de la Nación. Décimo, primero, registre C, háganse saberlo, consuelo a este atidente. El juicio ha finalizado. Bueno, contento parcialmente. Uno de mis defendidos ha sido absuelto, el señor Jorge Rafael Quinteros, y en lo atinente de mi clienta, Zulema Tencio, fue condenada en las dos... Se le acumuló la pena en las dos causas que tenía pendiente en juicio. Y ahora vamos a presentar un recurso de casación para que se evalúe las cuestiones que nosotros consideramos a nuestro juicio, que no están probadas, para que se solicite la absolución de la misma también. ¿Esto es escarcelable lo que le da la pena que tiene? Sí, efectivamente. Son condenas que puede proceder la condena condicional, y teniendo en cuenta que también tiene un hijo discapacitado y un menor de edad a cargo, un nieto menor de edad a cargo. ¿Habrá que buscar la pena de casación ahora? ¿Cómo cambia la historia? Sí, efectivamente. Se presenta el recurso de casación a los plazos que prevé el Código, y luego habrá que esperar que el Tribunal de Alzada resuelva la cuestión que nosotros vamos a plantear. Gracias.